Hola, mi nombre es Rayo Cruz y el día de hoy les voy a platicar algunas generalidades del zapoteco. Bueno, para empezar, tenemos que entender que el zapoteco, más que un idioma, es un grupo de lenguas que se hablan en lugares concretos y que muchas veces no son entendibles mutuamente entre sí. Por ejemplo, el zapoteco que se habla en la Sierra Norte de Oaxaca y el zapoteco que se habla en el Istmo de Tehuantepec. Es difícil que las personas que hablan este idioma sostengan una conversación fluida. Reconocen palabras, reconocen algunas expresiones, pero son lenguas distintas. Las lenguas zapotecas tienen un nivel de diferenciación similar al que existe en las lenguas romances. Es decir, es como si en una zona el zapoteco fuera como el italiano, en otra fuera como el francés y en otra zona fuera como el español y en otra zona portugués. La gente no puede sostener una conversación, una persona que habla español no puede hablar completamente bien con una persona que habla portugués, italiano y francés, etc. Eso es lo que pasa con el zapoteco. El zapoteco es un grupo de lenguas y podemos tomar la analogía de las lenguas romances para entender cómo funciona en cada lugar donde se habla. A este grupo de lenguas se les ha llamado variantes, lo cual desde mi punto de vista no es muy apropiado porque son lenguas concretas, lenguas específicas que se hablan en cada lugar y se les debería llamar lenguas zapotecas. Una cosa muy interesante es que cada una de estas lenguas tienen sus propias denominaciones en esas lenguas, o sea, lo que llaman autodenominaciones. Por ejemplo, el zapoteco que yo hablo se habla en un sector de la sierra norte de Oaxaca, el zapoteco se llama Dizashiza y así cada zona donde se habla zapoteco, cada lengua zapoteca tiene su propio nombre en la lengua. El zapoteco se calcula que tiene aproximadamente un millón de hablantes, la mayoría se concentran en el estado de Oaxaca y también en Puebla, en Veracruz, pero también hay muchos migrantes que se fueron a la Ciudad de México y siguen reproduciendo su cultura y su lengua en esa ciudad. Además, en los Estados Unidos también muchos migrantes zapotecos están reproduciendo su idioma y su cultura en ciudades de Estados Unidos, principalmente en California, pero además fuera de Oaxaca y en otras ciudades del país y en otros lugares del mundo hay zapotecos que están dispersos viviendo por esas zonas. En el caso de Oaxaca, el zapoteco se habla en cuatro regiones, que es la Sierra Norte, la Sierra Sur, los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec. Tan solo en la Sierra Norte se hablan tres lenguas zapotecas. Una es la que yo hablo, que se llama Dizashiza, otra que se habla en un sector de la Sierra Norte que se llama Sector Cajonos y este zapoteco se llama Dizashron. Y la otra es el zapoteco Tizakerio, que se habla en la zona de Tecoquilco de Marcos Pérez y en la zona de Ixtepeji. Y este es el zapoteco que se hablaba anteriormente en Gelatao de Juárez. Al zapoteco que yo hablo se le conoce como Zapoteco del Rincón. Esto porque es un zapoteco que se habla en una zona geográfica concreta dentro de la Sierra Juárez y a esta zona de la sierra se le llama el Sector Rincón o el Rincón de la Sierra Juárez. Y se calcula que tiene más o menos 30.000 hablantes. Son alrededor de 50 comunidades que se ubican en esta zona y que pueden entenderse mutuamente porque hablan Dizashiza. Todas estas comunidades dicen Shiza, se asumen como Shiza y autonombran su idioma como Dizashiza. En la época colonial al zapoteco del Rincón se le llamaba Zapoteco Nesicho. Esto probablemente porque la gente decía Arnestristo, o sea nosotros hablamos zapoteco y los frailes y la gente que se dedicó a aprender el idioma le ponían o le llamaban Zapoteco Nesicho. Este término se sigue usando actualmente en la jerga académica. No tenemos datos exactos de cuántos hablantes tiene este idioma porque la división política oficial tiene distribuidos a los zapotecos del Rincón en dos distritos diferentes que son Ixtlán de Juárez y Villa Alta. Y también el zapoteco del Rincón se distribuye a lo largo de diferentes municipios que a su vez tienen bajo su jurisdicción muchas comunidades que hablan la lengua zapoteca del Rincón de la Sierra Juárez. Estas son algunas de las generalidades del zapoteco. Recuerden que el zapoteco no es un idioma sino un grupo de lenguas. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que continúes aprendiendo cosas sobre el zapoteco en nuestro próximo video. Más adelante empezaremos a enseñar palabras en zapoteco. Gracias. Gracias.